¡Uy! ¡No, no, 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 no! Este video 50 monedas, ojo Black Friday ¡Llegó el fucking Black Friday! Estamos reaccionando juntos en directo Sergio Busquets No sé qué Ojo Un tiro por el tridente ¿Un tiro por el tridente de la MSN? ¿Cómo, cómo, 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 qué, 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 qué ¿Pero qué es esto? Amigos, reaccionen conmigo, ¿eh? Reaccionen conmigo Aquí va a haber sorpresas Si estoy subiendo este video es porque hay sorpresas Porque si no Mira, no subo nada O sea, literalmente borraría este video Y me voy a dormir Que por cierto Acá atrás está una nueva fucking cama Ha cambiado básicamente lo que es el fondo No quiero hablar tanto de mi vida privada Quiero Quiero ¡Uy! Paquetes Tengo paquetes Ojo, ojo MSN ¿Qué es el tridente? ¿Dónde está el tiro gratis? Ay, tridente de Barcelona Yo pensé que era un tiro por la MSN Ya me había asustado Ya está, sabía que clickbait Para ponerle este video Bueno Amigos, vamos a enfocarnos Vámonos paso por paso Ojo que tenemos Sí, tenemos campañas Sí, tenemos oferta de monedas Carajo Y tenemos el jugador gratis En la tienda de fútbol Como te lo dije Mira, tres ofertas de la Black Friday Perdón por ir tan rápido, amigos Pero es básicamente Es que estoy chequeando Lo que ha aparecido Después del mantenimiento Espérate Hay sorpresas Por favor Quédate hasta el final Porque hay sorpresas Estoy segurísimo Paquetes Dos paquetes Ojo ¿Qué es esto de la MSN? Ah, son avatars Son avatars Uy, no llegó la ninja mal No importa Tenemos doble busteo Para Hans y Flick Crack Tenemos Black Friday Tenemos Ojo Objetivos Una campaña Dos Dos campañas Carajo Dos campañas Acertamos Este canal acertó a todo ¿Cuántas monedas de aquí? Cien monedas Completamente gratis Por estos objetivos Del Fútbol Club Barcelona Bro, bro, bro Es que de verdad Estoy a punto de esmayarme Literalmente Fuck, fuck, fuck Barcelona Quedan aquí Son gratis Son tiros gratis Por este Por el paquete Del tridente este ¿No? Sí, sí, sí Vale Son épicos Me parece que no son doble busteo Me parece que son busteo nada más Épicos viejitos Por así decirlo No importan tanto La campaña del Black Friday llegó Afortunadamente Mira Antes de continuar con las novedades Vamos a hacer un tiro Completamente No gratis No gratis Porque estas monedas las junté Con lo que son eventos y tal Es una completa locura esto Es una completa locura Que hoy salió la MSN Se esperaba para el domingo Voy a tirar aquí con las 150 monedas Igual Después compraré seguramente una oferta Estuve ahorrando Un poco del dinero de la vida real Bueno Un poco de dinero real Para tirar por esta MSN Perdón amigo Estoy un poco nervioso Estoy nervioso igual que tú amigo mío Vamos a hacer un tiro Mira Toqueteo Truco para Messi Amigo Soy el primero en tirar En esta caja Soy No 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 mamá me ha salido neymar mira no es edith te lo juro que no es edith extremo izquierdo extremo izquierdo que quieres que haga que quieres que haga lo bloqueo lo bloqueo mira los detalles lo bloqueo de los detalles por lo que quieras decidiste lo juro te lo juro por mi canal que no es edith no voy a poner mi plantilla no voy a poner la madre quiero gritar quiero gritar cabrón que chingados wey si está grabando si está grabando menos mal menos mal 100 monedas no me la va a creer mb se enojar mb el creador de contenido de acá youtube se enoja si digo se enoja si alguien dice me lo saca con 100 monedas pero mb hermanito perdóname pero me ha salido bro mira 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 me lo quito con a mí no lo quito con a mí me lo ha quitado aquí está cabrón aquí está carajo mamá me acaba de salir no sé cómo reaccionar el primer tiro cabrón otros wey se castan todas las pinches monedas wey primer tiro no tiene habilidad 104 mira si llegas en 24 cierra el vídeo ya aquí se termina aquí se termina el foco en vídeo de 104 y 103 cabrón perdí pensé que llegaba a 104 105 ok es gratis bueno a mí a mí a mí me salió gratis a ti no a ti no a ti seguramente vas a tirar monedas no te estoy haciendo este vídeo para animarte a comprarte monedas no no te lo juro que no te lo juro que no yo estoy haciendo un vídeo de review a lo nuevo que salió pero pero de foquen y mar no me salen foquen y marbro pero me da el foquen y marbro y ahora espérate me queda un tiro gratis me queda un tiro gratis acá me queda un tiro gratis espérate espérate nos vamos ahora si cerramos cerramos el vídeo me espantó me espantó ya era mucho compadre ya era mucho wey esta semana mira con a mí me compensó por ser uno de los mejores canales actualmente del habla espana entre la información real la verídica nada de humo todo lo que te dije fue real te invito a suscribirte activar esa campanita no solamente por el neymar casi casi gratis quemado con a mí sino por la gran información y gran calidad que este canal siempre te ofrece por supuesto en informativo salió en dos campañas se lo prometí te dije va a salir el black friday me espérame que va a salir me esperaste y salió a ti suscriptor eres más grande de lo que imaginas acá estás en mi corazón te llevo gracias por confiar siempre mi información y mira acá la compañía del barcelona ojo mira es que ya para que ya para que cerramos el vídeo que cerramos el vídeo acá no voy a tirar mi plan y vamos a ver si también acertamos con la información de que volvemos a la normalidad con los penaltis te dije es toda la información toda la información ha salido toda la información ha salido toda la información ha salido toda la información literalmente paquetes ya salió el barcelona ya está ve y cómpratelo doble busto para hans y flick la msn no va a salir holden ya salió calle la boca calle la boca de muchos que me decían eres un bende humo bro hoy están así hoy están así ya no tengo monedas para estirar por mes y ya no va a salir mes y ya no va a salir mes y amigo ojo doble busto para animar seguramente traeré lo que es el entrenamiento para este crack y en caso de que me saque a otro en otra cuenta seguramente en la cuenta de japón pues ya lo estarás viendo hay muchísimo contenido por subir hay muchísima calidad por parte de fútbol esta semana ha sido seguramente la mejor yo te dije la mejor semana está a punto de llegar llegó hermano todo lo junto de golpe te lo lanzó se vino en tu cara para para que tú también te calmarás porque tú si eres hater de konami que dice es que no hay contenido aquí me voy al fc y no sé qué vete vete compadre pero qué bueno que todavía tengo así sean cinco personas aquí conmigo creyendo en el fútbol en el fútbol club barcelona también por supuesto amigo yo me quedo con ellos de verdad te agradezco a ti suscriptor de calidad y me pido pido disculpas por estar tan sofocado en un vídeo creo que nunca había hecho esta cosa sin siquiera editar porque no voy a tener este vídeo quiero que lo veas rápido quiero que lo veas ya porque amigo no sé si es un truco no creo en los trucos yo sinceramente no creo en los trucos lo quieres usar tú adelante vamos a darle un empuje a la teoría a la teoría porque no tengo los otros en esta cuenta que si no lo ocupo disparo 104 de media neymar llegó a 104 de media cierro el vídeo adiós los amo gracias por tu me gusta gracias por su descripción hay más vídeos de calidad informativos que siempre la van a seguir rompiendo en este canal nos vemos cierro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!